Sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde podrás venir? ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? Al fin del mundo me iré, para entregarte mi cariñito, porque nací Es mi amor tan sincero, pijita, que a tu ex me promete acoblado Que me importa, que me importa sufrir, si es que a un día me dices que así Que me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando, ¡Bravo! ¡Bravo!